... Diseña Santa Fe cumple 10 años este año, es la décima edición de nuestra Feria Diseña Santa Fe. Lo celebramos a través de una semana del diseño, en donde vamos a poder estar disfrutando los dos fines de semana, 14, 15 y 16, 21, 22 y 23, en la planta alta de la Estación Belgrano, con más de 100 marcas cada fin de semana, donde vamos a poder realmente ponernos en contacto y disfrutar de ver en qué andan nuestros creativos vinculados al diseño, a la artesanía, a las artes, porque estamos precisamente trabajando en torno a este complemento que se hace entre las diferentes expresiones en la producción del diseño. Destacar que esta semana del diseño también nos va a permitir disfrutar durante toda la semana de diferentes actividades. Vamos a estar en el Molino Marconetti, el lunes, a partir de las 16 horas, haciendo un lanzamiento de lo que son las diferentes actividades que vamos a tener en torno a esta semana del diseño. El miércoles y jueves, en el Molino Marconetti, invitarlos a todos a que se acerquen, que vean en nuestra agenda las actividades, porque vamos a tener a diferentes referentes del diseño nacional e internacional a partir de las 6 de la tarde con conferencias y vamos a estar recibiendo nuestra ciudad y vamos a estar paseando por nuestra ciudad y, por supuesto, recibiéndonos en nuestras fiestas de la cerveza invernal y de la diseña a diferentes diseñadores, gestores culturales vinculados al sector diseño, que nos van a estar visitando de todos los lugares del país. Destacar también que el miércoles, ya que ha sido una invitación muy especial, porque esta Santa Fe, que es polo de diseño, es porque el diseño se vive, se respira, se disfruta en cada rincón de la ciudad. El miércoles, invitación especial en el Mercado Norte, el mercado se viste de diseño y a partir de las 20 horas vamos a estar disfrutando hasta las 11 de la noche con diferentes propuestas de arte, diseño y también con precios y descuentos especiales que todo el mercado, que es un verdadero también encuentro a través de la cultura, de la gastronomía, de las artes, como unas tiendas también de diseño y gastronomía, vamos a estar disfrutando allí de una propuesta cultural, musical y de diseño. Especialmente la invitación a todos al Mercado Norte, el miércoles a partir de las 20 horas se extiende este mercado abierto por el diseño. Una semana para disfrutarla intensamente, con diferentes propuestas, para debatir en torno al diseño, para pasear y para también hacer nuestras compras de invierno con lo que están produciendo nuestros creativos locales. Así que los esperamos a todos.